Como ya es habitual a esta hora del día aquí en Mega Noticias, nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis. Vamos a analizar este tema de las barras bravas en los estadios de fútbol, soccer profesional, y por ello le doy la bienvenida a Hugo Sánchez Gudiño, profesor investigador de la UNAM de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor. Mucho gusto, buenas tardes, a sus órdenes. Sí, este, ¿qué imágenes vimos ese 5 de marzo ahí en el Estadio Corregidora de Querétaro? Quedamos todos verdaderamente estupefactos, así, impresionados, impactados, imágenes hasta traumáticas para muchos, tan solo de verlas en televisión, profesor. Este, ¿habremos aprendido de esa terrible elección? Bueno, a un mes de que se ocurrieron esos hechos lamentables en Querétaro, el balance que se podría hacer en este momento, pues, las autoridades deportivas, las autoridades estatales han implementado una serie de medidas, a mí me parece, estas medidas administrativas, castigos administrativos, castigos económicos, y también una serie de castigos, pues, de inhabilitar, digamos, de impedir el acceso de barristas a los estadios, y quizás el paquete más atractivo que ellos proponen es la credencialización, y estas famosas fotografías digitales con los datos personales de los aficionados a este deporte. Sin embargo, me parece que no se toca la raíz del problema, esta propuesta de solución, pues, es muy coyuntural, probablemente de muy corto plazo, y se requiere un paquete de soluciones más integrales, más de raíz, porque, pues, la violencia finalmente afecta no solo a esta industria, sino a las familias, a los aficionados, y a la sociedad en su conjunto. Profesor Hugo Sánchez, estas situaciones ya se habían vivido en otros países, los famosos hooligans, allá de los ochentas y noventas, pues, daban un espectáculo también terrible, ¿no? Este, algunas situaciones como el estadio Hillsborough, allá en Sheffield, Inglaterra, donde la gente murió aprisionada, y esas imágenes también dieron la vuelta al mundo, y hubo corrección, pero, por lo que usted nos dice, aquí en México son así como paliativos, ¿no? Son curitas, donde no se llega a fondo. ¿Qué se debió haber hecho, profesor? Sí, en Gran Bretaña, en Inglaterra, sin duda tenemos el mejor modelo de combate, digamos, a estos grupos violentos, aunque, bueno, estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando de un gobierno, en aquel entonces, muy duro, la primera ministra, Margaret Thatcher, de esa época, bueno, es la que decide imponer una serie de medidas muy drásticas, muy duras, que los británicos instrumentaron, y que tuvieron, pues, un efecto bastante favorable, bastante positivo para este deporte. Crearon ellos la llamada Liga Premier, que hoy por hoy es, digamos, la liga más prestigiada, más segura de todo el planeta, y obviamente la más rica. Los británicos, lo primero que hicieron, bueno, fue que el gobierno, el Estado, intervino en este problema, y les dio todo el apoyo económico, político. Aquí en México todavía hay una ausencia, digamos, del gobierno federal, los gobiernos estatales, como que participan y no. Un segundo elemento fue la creación de un paquete de leyes muy severas, muy duras para todas aquellas personas que incurrían en acciones de violencia, y estas leyes muy duras, que son muy drásticas en Gran Bretaña, de alguna manera lograron, pues, resolver, y lograron incentivar una convivencia más pacífica en los estadios. Finalmente ellos consideraron este problema de la violencia en los estadios como un problema sociocultural, no un problema deportivo. Y a raíz de eso, me parece que todas sus propuestas son bastante atinadas. Claro. Y por abatillo, pues, es la liga premier que actualmente ellos administran y que mundialmente es muy prestigiada. Aquí en México... En México, en México, en México, profesor Hugo Sánchez, es un problema sociocultural. Digamos, estas barras bravas en el fútbol profesional son verdaderamente apasionados de su equipo y darían incluso la vida en la tribuna porque su equipo ganara, o se la pasan nada más echando relajo, o están intoxicados y ebrios, o están influidos por bandas del crimen organizado, o son todas esas situaciones juntas, platíquenos. Sí, yo creo que es todo esto a punto que usted acaba de señalar, porque este modelo se trae de Argentina, y en Argentina hay una pasión que no supera prácticamente sobre este deporte en los estadios, y aquí en México también esa pasión es muy alta, hay grupos de barristas que son... que darían la vida y la camiseta por su equipo, y entonces eso se combina con, obviamente, la venta de alcohol, seguramente el narcomenudeo, porque muchos de estos grupos se dedican al narcomenudeo, y si a eso le sumamos lo que vimos en Querétaro, que fue una violencia con una hazaña que no se había visto en muchos años, y lo que dio pie a suponer y a plantear la hipótesis de que algunos grupos, algunas células de grupos delictivos, como son los cárteles, estuvieran infiltradas en esos grupos de animación. Si asomamos todo ese cóctel, pues obviamente con una pequeña chispa, se vuelve un cóctel explosivo en el que se combina la venta de alcohol, la pasión extrema, y obviamente la presencia de jóvenes de células, de jóvenes de grupos delictivos, que obviamente le imprimen un sello de una violencia poco vista en México, como vimos en Querétaro. Exactamente. Profesor Hugo Sánchez Gudiño, aquí me llama mucho la atención, cuando uno es joven, pues bueno, uno trae mucha energía, y va a un partido de fútbol, y con un par de cervezas, pues bueno, uno entra en el calor del mismo ambiente, que incluso está creado para eso, pero hay que tratar de regularlo. Esta gente no lo regula, esta gente, ahí los veíamos como muy bravos, dispuestos a pelearse a pesar de que estaban tirados y los pateaban, se levantaban y querían venganza. Lo vimos también ahora con el caso este de la justicia para Hugo, de un joven que también en una fiesta pelearon y le cortaron la yugular y perdió la vida, tan solo 15 años. ¿Cómo hay países que regulan esta energía exacerbada que tienen algunos jóvenes, que la canalizan por el lado de, pues bueno, la pelea callejera, la pelea en montón, ¿cómo poder canalizarlo para que se evite esta situación? Bueno, sin duda alguna, aquí tiene que ver mucho con la cultura cívica, con la cultura ciudadana que cada país tiene. Entonces, aquí en México, el problema que observábamos en Querétaro y que seguramente se observa en esta agresión a este adolescente que ayer sus padres bloquearon durante muchas horas el periférico, esta cultura de la violencia que hoy tenemos no solo en los estadios, sino también en los ciudadanos jóvenes, en la gente común y corriente, es una cultura de la violencia que trae elementos de la narcocultura, es decir, la cultura del narco, de los cárteles, tiene formas de expresar esa violencia. Por ejemplo, en Querétaro les quitaban la camiseta y lo seguían golpeando con mucha hazaña. Esa es una forma de que utilizan mucho los grupos de sicarios de los cárteles, por ejemplo, esto que se vio de este muchacho adolescente que es agredido y que prácticamente con una botella lo asesinan literalmente, es parte de esta narcocultura que se ha ido incrustando de manera silenciosa en la vida cotidiana de los ciudadanos y que bueno, pues cuando se ve en televisión, en redes sociales, en la vida cotidiana, pues nos alarma a todos. Allí tendría que ser una labor de concientización, campañas cívicas, campañas anti-violencia, como han hecho en otros países, para que la ciudadanía tome conciencia justamente que quizá no es la forma adecuada de diferir, digamos, de diferencias. Estamos viendo, estamos viendo particularmente mucha violencia en las calles, como esta, de golpes y de montón, de un montón contra otro y de patear y de correr y de quitarles las playeras por simplemente ser un equipo contrario. Esto se da después de dos años de pandemia. ¿Habrá sido algún factor esta pandemia, el encierro, el confinamiento, que ahora está exacerbando estas manifestaciones ilegales de algún sector, del sector de los jóvenes en algunas actividades? Sí, sin duda alguna el encierro que generó la pandemia evidentemente generó distintas efectos, impactos emocionales, sociales, culturales en la gente joven, en todos los ciudadanos en nuestro país, que evidentemente cada semana antes de la pandemia los estadios de alguna manera eran espacios donde la gente desahoga, la gran multitud desahoga sus frustraciones, sus enojos, a veces hasta sus propias malestares familiares, es un espacio de desahogo social, de desahogo colectivo, si a eso le sumamos el encierro en el que estuvimos todos, evidentemente es un factor que influye para que un grupo colectivo de personas en un estadio, en un concierto, en un evento masivo, con una pequeña chispa de violencia, pues desate, desencadene acontecimientos como los que hemos visto. Aquí hay una situación, por ejemplo, una liga profesional, la National Football League, la NFL en los Estados Unidos, genera muchísimo dinero, casi 15 mil millones de dólares al año genera esa liga profesional que es muchísimo dinero y difícilmente podemos ver esta situación porque pierden el negocio, o sea, pierden esas ganancias y no pueden arriesgarse a eso, entonces hay una inversión de absoluta seguridad para que estas cosas no ocurran y claro que hay peleas porque también se ponen borrachos en la tribuna y ocurren algunos incidentes pero de inmediato los tratan de sofocar. Aquí en México ¿qué se requeriría para verdaderamente erradicar estas prácticas y que sean las menos y que haya seguridad para el aficionado en los estadios? Sí, el modelo de negocios de la liga norteamericana pues es un modelo muy exitoso, muy bueno y además efectivamente es una de las ligas más caras hay una inversión muy importante en materia de seguridad en protocolos de seguridad no se diga como ya dijimos la liga premier que no solo combina seguridad sino combina pues un fútbol muy competitivo a nivel global internacional aquí en México el problema tiene que ver también mucho con la cultura con los hábitos culturales de todos los aficionados entonces sí es un acertijo difícil de resolver para la autoridad pero a poco profesor Hugo Sánchez o sea el mexicano es broncudo ya de naturaleza o que es parte de nuestra costumbre yo vería como que no cuando tratamos de ser civilizados lo somos cuando somos solidarios ante la tragedia colectiva el pueblo de México es muy noble es muy generoso es muy solidario apoyador empático con las víctimas ¿será eso que somos broncudos o qué? sí hay una serie de elementos que se combinan el apasionamiento por un equipo por este deporte y obviamente hay mucha dosis de violencia justamente en los aficionados en sus diferencias entonces eso complica yo creo para la autoridad deportiva para la autoridad gubernamental establecer estrategias ¿no? para lograr combatir eso pero bueno no es imposible de resolver o sea hay estrategias se debe de hacer un diagnóstico serio global lo deben de hacer las autoridades deportivas aplicar la ley aplicar la ley o sea que haya sanciones ejemplares para para que por temor a estas sanciones pues no se haga la ley de la aplicación de la ley ese es un dato interesante cuando la cámara de senadores convoca a Miquel Arreola para que él dé un reporte de lo que pasó en Querétaro y diga que va a hacer la Federación Mexicana del Fútbol para resguardar la seguridad de los aficionados allí uno de los senadores después de que Miquel Arreola lee su propuesta de credencialización de las barras bravas los senadores dicen si existe una ley que fue aprobada en 2014 pero es letra muerta nadie la aplica y si vemos esa ley esa ley solamente funciona en nueve entidades del país es decir el grueso de las entidades del país casi pues cerca de veinte y tantas no tienen una ley local que tipifique como violencia la violencia en los estadios entonces aunque la corte en el 2014 se convocó a las entidades para que homologaran sus leyes en ese sentido pues la mitad de los estados no ha hecho caso de ello la ley es letra muerta pues aparte de la ley se requiere algo más se requiere una estrategia más integral que conlleve pues lo que hemos señalado por un lado una labor pedagógica de campañas institucionales en contra de la violencia requiere obviamente protocolos de seguridad en los estadios sobre todo cuando hay juegos en los que hay mucha rivalidad y se anticipa que pueda ocurrir lo de Querétaro y ver este problema como un problema sociocultural no solo un problema de los deportes y mucho menos no solo un problema con un balón no es un problema de la sociedad de la cultura de la sociedad muchísimas gracias este profesor Hugo Sánchez es sociocultural pero cuando veamos impunidad en otros ámbitos pues bueno pues los jóvenes dicen aquí no me va a pasar nada y realmente cuando no pasa nada pues entonces hay rienda suelta a cualquier tipo de manifestación ahí es donde tenemos que ir apretando lo que parece trillado pero no lo es el estado de derecho recuperar verdaderamente la ley y que no digan que es un cuento la ley es la ley es lo que pone el orden es lo que pone la civilidad y la convivencia en una sociedad tan diversa como la nuestra muchísimas gracias profesor Hugo Sánchez Udiño por haber estado con nosotros un saludo hasta luego gracias gracias Gracias.